a grabar esta reunión. Dale, dale, vamos a comenzar. Qué gusto, qué gusto tenerlos a todos acá. La verdad es que es un privilegio, es un gusto poder estar aquí con todos ustedes. Por ahí me están comentando que no se escucha. ¿Es solamente la persona o los demás pueden escucharme de manera correcta? Excelente. Todo se oye bien. Perfecto, gracias, gracias, dale. Vamos a darle, vamos a darle. Muy bien, pues el motivo que nos tiene hoy aquí es precisamente, pues, buenas noticias como siempre, y es que estamos listos para que todos ustedes ya puedan comenzar a utilizar y a probar este extraordinario servicio que tenemos en la compañía. Sabemos que incluso en este momento aún sin estar registrados, ni ustedes ni yo vamos a poder probar de este servicio y para que todos puedan estar listos con el tema de Copy Trade. Ahora, vamos a hablar de dos cosas, vamos a hablar de dos, de tres cosas, de hecho, muy importantes que tienen que tomar en cuenta para poder elegir un broker, ¿ok? Es importante que ustedes sepan que siempre hemos dicho en las reuniones que las personas pueden elegir el broker con el que quieren trabajar, ¿ok? Ustedes han escuchado siempre eso, ¿verdad? Decimos aquí, tú puedes utilizar el broker que más te guste, ¿ok? ¿Por qué? Porque en teoría, pues, debes de sentir esa seguridad y esa confianza del lugar en el que pones tu dinero. Recuerden que esta no es una compañía de inversiones. Recuerden que lo único que ofrece aquí es un software. Este software se conecta directamente, en este caso, con tu broker y entonces eres tú el único responsable del broker que utilizas. Por eso, yo voy a hacer un resumen hoy de los brokers con los cuales ya podemos conectarnos y ustedes van a decidir cuál es el mejor broker. Entonces, vamos a hacer como una especie de capacitación, ¿ok? Esto está quedando grabado para que las personas más adelante puedan decidir cuál es el broker que quieren utilizar. Ahora, lo vamos a hacer en tres etapas, esto, para que la primera sección sea qué son los brokers y cuáles son los brokers, las diferencias entre los brokers, para que cada quien elija. La segunda sección que vamos a hacer es cómo conectar. Perdón, ya casi no tengo voz, pero ya viene Navidad. Entonces, ya. La segunda sección va a ser cómo conectar, cómo abrir una cuenta en los brokers, ¿ok? Para poderlo dividir por videos y así la gente pueda tenerlo como un tutorial. Y la tercera sección va a ser cómo conectar el algoritmo con uno de los brokers. O sea, para que hoy ya ustedes puedan estar conectados, que hoy ya puedan ver el servicio, ¿ok? Entonces, si les parece, vamos a comenzar porque tenemos mucho trabajo. Y la primera parte entonces es, vamos a analizar los brokers. Recuerden que en la compañía tenemos dos servicios distintos, ¿ok? ¿Cuál es el primer servicio que tenemos y el que más vendemos? El primer servicio que tenemos es un copy trade o una plataforma espejo en opciones binarias. Para esto, se ofrece trabajar con dos brokers en los cuales el algoritmo ya ha venido trabajando, ¿ok? ¿Cuáles son esos dos brokers? Voy a abrir mi pizarra y se los voy a compartir. ¿Sabes qué? Esta plataforma no me deja abrir pizarra, pero bueno, está bien. Se los voy a compartir. ¿Cuáles son esos dos brokers? El broker número uno que vamos a utilizar se llama IQ Option, ¿ok? Es el primero que quiero que ustedes conozcan y escuchen hablar de él. Y el segundo broker con el que vamos a trabajar se llama Binary.com, ¿ok? Binary.com. Entonces, voy a, de hecho, estoy acá, voy a abrir una tablita y vamos a, les voy a poner las diferencias entre ambos brokers para que esto les sirva a ustedes como una capacitación y si en algún momento ustedes necesitan o por ahí algunas de las personas de su equipo les hacen preguntas sobre el tema de la compañía o los brokers, ustedes van a poder responderles a ellos sin ningún problema. Entonces, vamos a aquí, voy a insertar una tablita en donde vamos a poner las diferencias que existen entre uno y otro, ¿ok? Para que ustedes decidan. Vamos al primer servicio que es binarias y entonces tenemos IQ Option, ¿ok? IQ Option de un lado y del otro tenemos a Binary.com, ¿ok? Les voy a comentar las ventajas y desventajas de cada uno. Déjenme hacerlo más grande para que lo puedan ver de pronto mejor los que están en teléfonos móviles. Muy bien, ventajas de IQ Option. Es un broker, como yo les dije, que tiene más de 10 años que ustedes pueden googlear. Muy importante aclarar este tema. Ustedes decidan cuál es el broker que quieren utilizar, ¿ok? El que más confianza les dé, investiguen, pregunten, vean videos y el que ustedes crean que es el mejor para ustedes, es escojan. Si de pronto un broker no les inspira confianza, no lo utilicen, ¿ok? Así de sencillo. Acuérdense que acá la compañía no es responsable de el broker que tú has decidido utilizar, ¿ok? Eso es responsabilidad propia porque es ahí donde tú pones tu propio dinero. Entonces, yo les voy a dar aquí las dos opciones. Le estoy poniendo un título para que se vea bien. Entonces, para binarias, IQ Option. Más de 10 años, 88 millones de personas, ¿ok? Acá le vamos a poner 88 millones de personas, las que tiene registradas. Binary, este, ah, bueno, voy a poner acá también de este su fundación. Le voy a poner acá este 10 años y ya ustedes deciden qué les gusta más. 10 años tiene IQ Option. Ahora, Binary se creó en el año 1999, o sea que está por cumplir 23 años. Binary, ¿ok? Entonces, obviamente ya ustedes deciden quién es más conservador y a lo mejor alguien dice, no, pues yo prefiero irme por el que tiene 23 años, porque si tiene 23 años, obviamente tiene una liquidez muy buena, económicamente hablando. Obviamente, pues es un broker a lo mejor que, pues que tiene ya una infraestructura que ya pasó por una etapa de, no sé, ya cada quien hace ahí sus propios criterios. ¿Ok? Binary, 23 años. ¿Cuánto tiene? En este momento tiene un millón de personas activas, ¿ok? Un millón de personas activas. Obviamente, bueno, es más de un millón, es 1.8, pero vamos a redondear así para rápido, ¿no? También a IQ Option le quité. Ahora, ventajas, por ejemplo, de IQ Option. Otra ventaja, por ejemplo, es en opciones de pago tienen las mismas. En opciones de pago, tanto para depósito, este, aquí lo voy a poner igual, tanto para depósito como para retiros es exactamente igual. Entonces, no tienen por qué preocuparse de la parte de depósitos o retiros porque ambas trabajan iguales. ¿Ok? Déjenme nada más aquí poner otra, vamos a insertar. Ahí está. Ahora, les hablo también de la parte del Copy Trade. IQ Option, bueno, el software que nosotros tenemos para IQ Option funciona de la siguiente manera. Es un semi-automático. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? El software abre y cierra operaciones en automático. O sea, no es necesario que tú pongas, que te mandan una señal y que tú la tienes que poner. ¿Ok? Pero es un semi-automático. Es decir, necesitas una computadora. ¿Ok? Para el de IQ Option, necesitas forzosamente tener una computadora y necesitas también, además de tener una computadora, entrar en horarios específicos. Es decir, en este caso, la compañía te va a decir, tienes que conectarte a las 7 de la mañana, hora de México, por ejemplo, y apagarlo a las 12 del mediodía, hora de México. En el tema de Binary.com, este de acá tiene un sistema que se llama sistema remoto. El sistema remoto está conectado 24-7. ¿Ok? El sistema remoto. Y este sí es 100% automático. ¿Ok? Entonces, en este de Binary.com, no necesitas un teléfono, una computadora. Lo puedes hacer desde tu teléfono. Entonces, aquí lo voy a poner, no necesita PC. ¿Ok? Lo puedes hacer desde tu teléfono. Entonces, desde aquí ya cada quien va tomando un rumbo, ¿verdad? Porque ya dices, ok, a ver, yo no tengo computadora. Entonces, como no tengo computador, pues yo no califico para este, pues el que me toca es el otro. Entonces, cada quien va a ir sacando sus propias conclusiones, según sus propios casos. ¿Ok? Entonces, ya cada quien vaya viendo ventajas y desventajas para que vean cuál es el broker que ustedes quieren y necesitan. Ahora, para temas de retiro, los dos manejan Skrill, los dos manejan Nettler, los dos manejan tarjetas de débito o crédito, Visa o Mastercard. Y en los dos tienen muchas opciones de pago. Yo les recomiendo en los dos que ustedes, de la manera en la que le depositen dinero al software, bueno, en este caso al broker, por favor, es la misma manera en la cual vas a hacer retiros. Porque por eso es que a veces hay personas en YouTube que hacen videos y dicen, es que IQ Option o Binary no te pagan. ¿Ok? No es que no te quieran pagar. Es que tú, como usuario, ingresaste el dinero, a lo mejor en cripto, y estás retirando el dinero por otro método de pago. Entonces, los brokers hacen un estudio para ver si realmente eres tú quien está haciendo el retiro, para que no se vaya a otra cuenta y a otra persona y no sea fraude. Ahora, otra información es IQ Option no tiene la opción de 2FA. No sé quiénes saben lo que es. Y si no saben, ahora lo voy a explicar. Y, pues, IQ Binary sí tiene 2FA. ¿Qué es 2FA para los que no saben? 2FA es un código de autenticación de Google, dos factores. Es un código que es un token que se genera constantemente para brindar seguridad a las cuentas de las personas. Tú puedes ponerle 2FA a todas tus cuentas de brokers, a todas tus wallets Bitso, Binance. Tú puedes ponerles 2FA a todas para proteger tu dinero. Cuando alguien dice, es que me robaron mi dinero de mi wallet, me robaron mis bitcoins. Bueno, te lo robaron porque no te proteges, porque no estás cuidando tus cuentas. Obviamente tenemos que cuidar todos nuestro dinero y aquí de lo que se trata es de cuidar el dinero de todos. Entonces, para cuidar el dinero de todos, yo les recomiendo siempre en su wallet de Binance, en su wallet de Bitso e incluso puedes hacerlo en todas las aplicaciones que tienes en tu teléfono. Puedes poner el código de autenticación de Google, que es un código dos factores. Los que no saben utilizarlo, les prometo hacer una capacitación mañana o pasado. Podemos seguir haciendo. De hecho, vamos a tener muchas capacitaciones, se los prometo. Nunca los vamos a dejar solos. Vamos a estar capacitando si es necesario todos los días para que ustedes se hagan expertos en el manejo de las plataformas. Se los prometo. Aunque son automáticas, pero sí queremos que las conozcan y además todo va a quedar grabado para nuestra plataforma de capacitaciones. Ahora, eso vamos a enseñárselos más tarde. No es necesario que lo conozcan hoy. Los que ya saben hacerlo, pues felicidades. Los que no saben, no se preocupen, les vamos a enseñar. Muy bien, entonces, Binary sí tiene dos FA. Es decir, tienes más seguridad en tu cuenta con el tema Binary. Ahora, las comisiones o fees. IQ Option maneja un fee X y Binary cobra un poquito más de fee al momento de las transacciones. Y ahí es donde entonces tú puedes ganar un poquito más en alguna de las plataformas. Repito, ahí ya es cuestión personal. La compañía no te va a decir jamás que te vayas a uno u otro broker porque eso lo decides tú. No hay como tal. La empresa no es dueña de ninguno de los dos brokers ni tampoco pues le van a pagar algo especial porque llevarte ahí. No, eso depende de ti. ¿Ok? ¿Cuál broker quieres utilizar? En esos dos funciona el algoritmo. Por eso te dice, aquí están esas dos opciones. Usa la que tú quieras. Ahora, IQ Option. En su política de IQ Option dice que sí aceptan, y aquí hay un tema de confusión de ellos. ¿Ok? IQ Option dice, sí aceptamos el copy trading remoto. Dice, siempre y cuando venga de plataformas aseguradas, así dicen ellos, y que no sea scam. Así es como ellos lo manejan. Entonces, les comento. Ellos dicen en su política que ellos pueden bloquear una cuenta, así dice IQ Option, hasta que investiguen qué es lo que pasó con tu cuenta. Por ejemplo, si tú accedes desde tu casa a tu cuenta de IQ Option, accedes, después vas a una plaza y te conectas a tu cuenta de IQ Option, y después vas al cine y te conectas en el cine a tu cuenta de IQ Option, y después vas al café y te conectas desde el café. En redes gratuitas, inalámbricas, mucho ojo y mucho cuidado, porque IQ Option tiende a bloquearte la cuenta. ¿Por qué? Porque estás entrando de diferentes puntos IP, y para IQ Option, tu seguridad es lo más importante. Entonces, detecta diferentes puntos de IP, y por ende piensa que te están hackeando tu cuenta, y te pueden llegar a bloquear tu cuenta. Entonces, es muy importante, por favor, porque esto pasa mucho. La gente, por la emoción, quiere estar viendo sus operaciones cada dos minutos, o cada un minuto. O sea, van a... Está la gente, o sea, de verdad, están en el cine y están viendo, a ver, vamos a ver cuánto lleva, a ver si es cierto, ¿no? Entonces, no es necesario que lo estén haciendo. Yo les invitaría a que lo hagan en una sola ubicación por el tema de seguridad de IQ Option, porque hemos visto cómo de pronto bloquean cuentas. No es muy constante, pero hemos visto que sí las bloquean por el tema de los diferentes puntos de conexiones IP. Para eso es esencial que lo hagas desde un solo punto, y que no trunques o bloquees que la compañía está haciendo las operaciones. Ahora, mientras el sistema está operando, el ideal es que tú no te conectes. ¿Por qué? Porque si tú te conectas, para IQ Option hay dos sesiones al mismo tiempo iniciadas, y para IQ Option alguien te está espiando, y lo catalogan así, así dicen sus políticas, como espionaje. Entonces, en teoría, si te están espiando, IQ Option bloquea tu cuenta por seguridad tuya, y hasta que tú les expliques que eras tú mismo el que entró, te vuelven a desbloquear tu cuenta. Entonces, es importante que conozcan este tema del bloqueo de cuentas, y también que conozcan el tema de... O sea, no es muy constante, pero sí les queremos enseñar lo que puede pasar para que se protejan ustedes y decidan cuál utilizar. Ahora, en el tema del copy trading, en el tema del copy trading, aunque ellos dicen que sí lo aprueban, obviamente, al ser un broker, y obviamente, al querer ganar ellos, es muy importante que ustedes sepan que ante el broker, tú eres un trader. O sea, en ningún momento tú... ¿Cómo te lo explico? En ningún momento tú dices que estás usando un copy trading, porque los algoritmos de copy trading, lo que hacen es copiar las operaciones de un experto, como si el experto fueras tú. Es una plataforma espejo. ¿Ok? Entonces, en teoría, tú vas a aparecer en los rankings, y ante los brokers, tú vas a ser el bueno. O sea, ante los brokers, George, Enrique, Antonio, todos ustedes que están acá, van a ser los traders. Entonces, el tema de copy trade, aunque sí lo conocen los brokers, y sí está permitido, es muy importante que ante los brokers, ustedes son los traders. ¿Ok? Siempre es, yo soy el trader, yo estoy haciendo las operaciones. ¿Ok? Ante el broker. ¿Por qué? Porque técnicamente el broker es tuyo y la identidad es tuya. Lo único que el software hace es facilitarte el trabajo, años de experiencia, para que no tengas que hacerlo manualmente tú. Es lo único que hace. ¿Ok? Copiarlo de un experto. No es que sea ilegal o alegal. ¿Ok? Ahora, les cuento de Binary. Binary, sí acepta y promueve el copy trading. ¿Ok? Sí lo acepta. De hecho, Binary tiene su propia plataforma de copy trading. Entonces, Binary no solamente lo acepta. Por ahí hay gente que se confunde. Y perdón por lo que voy a decir, pero en todos los lugares existe una persona que es el sabelotodo y que ya sabes, ¿no? Se sabe de todas, todas. Y como saben todo y dicen tener la experiencia de todo, como dice mi abuelita, nada más sus chicharrones truenan. Les quiero decir algo. A ver, si ustedes son traders, expertos, con mucha experiencia en la industria, no tienen nada que hacer aquí. Váyanse a hacer su trading experto ustedes, porque ustedes son expertos. Entonces, si ustedes ya son expertos, váyanse a hacer el dinero ustedes solos, porque ustedes ya saben hacerlo. ¿Vale? Y se los decimos en buen plan. Porque de pronto nos llegan los que son súper estrellas, súper máster para el tema del trading. Y yo les digo, muy bien, pues si eres tan bueno, felicidades. Esto es para los que, como yo, que no somos tan buenos. Y los que no somos tan buenos y queremos copiarle a un máster, pues aquí estamos, calando. Entonces, si tú quieres copiarle a un máster, bienvenido. Ahora, me dice la gente a veces, me llaman, oye, es que, ¿qué va a pasar si el broker, fíjense, se preocupan más por el broker que por ustedes? ¿Qué va a pasar? Pobre broker, va a perder dinero el broker, porque va a ser tanta la gente que va a estar ganando dinero que el broker va a perder. A ti que no te importe cuánto gano, cuánto pierde el broker, que te preocupe cuánto ganas o pierdes tú. Es lo que te tiene que preocupar. Ahora, Binary, al aceptar el copy trading, y ellos, al poner su propia plataforma, Binary, de copy trading, por ende, te está diciendo que en sus políticas, ellos aceptan el copy trading, porque así dice en Binary, dice copy trading, y ellos te ayudan a conectarte al copy trading. Entonces, de hecho, tú puedes, ahí sí en el chat, a ellos sí, en Binary les puedes decir, oye, yo estoy haciendo copy trading, y te dicen, bienvenido, le ayudamos. ¿Ok? Son las dos diferencias. Ustedes deciden cuál les gusta más o cuál les gusta menos. Al final del día, ustedes van a poner su dinero en la que ustedes quieran. IQ Option es la más popular, la más famosa, y es una que incluso yo estoy utilizando. Se las he mostrado. Sin embargo, sí es importante, súper importante, que a ustedes se les diga todas las cosas. A mí me gusta ser muy transparente y siempre les voy a decir lo bueno y lo malo de todo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de esa manera me siento, me siento tranquilo de estar brindando una información correcta. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a hacer lo correcto, aunque lo correcto no nos convenga a veces. Entonces, siempre vamos a hacer lo correcto. Entonces, aquí les pongo las dos opciones. Yo les voy a enseñar a utilizar las dos opciones. ¿Ok? IQ Option y Binary. Para el ejemplo de hoy y para el ejemplo de esta capacitación, el día de hoy voy a enfocarme en Binary. ¿Por qué? Porque puede ser que mucha de la gente que está hoy en la sesión no tiene una computadora. Es más, puede ser que mucha de la gente que está hoy en esta capacitación está desde un móvil conectado. Entonces, va a ser complicado que si estás en un móvil puedas instalar IQ Option. Entonces, hoy vamos a instalar Binary. ¿Ok? Y los voy a conectar en Binary. Pero, los que quieren trabajar con IQ Option, vamos a hacer una próxima capacitación la próxima semana para explicarles punto por punto, pero ya los que van a entrar a esa capacitación van a ser solamente los que tienen los requisitos. Es decir, una computadora, ¿Ok? que entienden que van a conectarse en ciertos horarios, o sea, de manera manual, pero el software hace su trabajo automático. Entonces, los que están dispuestos a esa parte, vamos a entrarle a la siguiente capacitación. Ahora, ventajas y desventajas que yo veo como líder. De pronto, en la industria que nosotros hacemos, que es el network marketing, de pronto vamos a estarnos moviendo de una ciudad a otra o de pronto estás en un vuelo de seis horas o de diez horas o de veinte horas y entonces en esos vuelos pues no podrías conectarte al hacer tú tu trabajo manual en el tema IQ Option. Entonces, analicen ese tipo de cosas porque puede ser que por la emoción decides de pronto utilizar uno y va a haber días que vas a dejar de ganar y analiza también que el hecho de que dejas de trabajarlo pues es también repercute a tus ganancias incluso del equipo porque un día que alguien no se conecta es un día de menos ingresos para todos, para ti y para toda la organización. Ahora, la compañía está trabajando ya en un 1.1, o sea, en una versión 1.1 de su software en el cual en esa versión 1.1 quieren hacer lo mismo que Binary, es decir, están trabajando para que en la segunda versión de la compañía de la aplicación las personas puedan conectarse de manera remota a IQ Option también, es decir, en un mes más o menos, entre un mes y un mes y medio, las personas van a poder conectarse desde un teléfono móvil a IQ Option también y van a poder también copiar en piloto automático 24-7 en IQ Option, entonces no se preocupen, no se asusten, si de pronto tú dices, oye, es que yo ya me había quedado con la idea de IQ Option, no te preocupes, IQ Option también va, sigue utilizable, es más, ya lo podemos utilizar desde hoy, IQ Option, el tema es que no está conectado en el tema remoto desde un móvil, entonces para conectarlo remoto desde un móvil lo vamos a hacer más o menos en la siguiente versión que es la versión 1.1, ahora, muy importante líderes, a lo mejor esto es en el tema binarias y aquí voy a hacer una pequeña pausa, ahora vamos a ir al broker, pero voy a hacer una pequeña pausa porque es importante que ustedes entiendan que esto que estoy hablando es uno de nuestros servicios, tenemos más servicios, de hecho, los que me han puesto atención en las reuniones, he hablado de desarrollos que ya están listos de la compañía, pero nos van a ir soltando desarrollo por desarrollo cada cierto tiempo, es conforme vayamos trabajando, a ver, hay algunos que se han preocupado por la competencia y me dicen, oye, esta compañía, y ya todos van a saber cuál es, esta compañía es nuestra competencia, trabajan solamente con criptos y hacen algo muy similar que es un copy trade, ok, pero solamente en Binance, muy bien, les tengo una noticia, nosotros también tenemos ese desarrollo ya listo, o sea, nosotros también lo tenemos, ellos no tienen binarias, ellos no tienen forex, ellos solamente tienen el tema cripto, nosotros, uno de nuestros productos, o sea, el primer producto que estamos vendiendo por pre lanzamiento es el de binarias, en el broker que tú quieras, el segundo producto, y que ya se los expliqué también y lo voy a poner acá, es el producto de forex, el producto de forex, para los que no saben, porque por ahí hay gente que dice, oye, es que qué va a pasar con mi dinero, porque yo tengo mucho dinero, y qué pasa si un broker me cierra o no me quiere pagar, o hay gente que no cree en el tema de las binarias, porque dicen que las opciones binarias son apuestas, hay gente que eso cree, y está bien, mira, no estás para convencer a nadie, ni para cambiarle la mente a alguien, si alguien te dice, oye, a mí no me gustan las opciones binarias, tú le vas a decir, no te preocupes, bienvenido de todos modos al equipo, tenemos un sistema de forex, ¿qué hace nuestro sistema de forex? Acuérdense que en la presentación se explica que tenemos un algoritmo que trabaja 24 horas al día, los 5 días de la semana, en la sesión de Londres y en la sesión de Nueva York, trabajamos con un sistema, un algoritmo 100% automatizado, ese sí, en cualquier broker, aquí la persona decide cuál broker utilizar, el que la compañía te recomienda se llama Exnex, ¿por qué? Porque es el único broker que te permite depositar y sacar el dinero de manera instantánea, y te permite depositarlo y sacarlo en cripto y las comisiones son muy baratas y no te piden nada para sacar tu dinero, por eso recomendamos Exnex y hoy voy a explicar cómo abrir una cuenta en Exnex, porque todos los que quieran poner su dinero a trabajar en Exnex, desde el día de hoy, pueden hacerlo también, ¿ok? Ya pueden hacerlo también, es decir, este también es nuestro producto, no le hemos hecho tanta publicidad al producto de forex, pero es muy importante que ustedes sepan que el producto de forex es un productazo, el día de ayer, yo de hecho ya tenemos, por ahí le pedimos a algunas personas que fueran opciones, que fueran, ¿cómo se dice? Como personas que nos apoyaran para el tema de las pruebas, y por acá, por ejemplo, hubo alguien, porque fueron cantidades distintas, solamente para comentarlo, hubo alguien que invirtió 998 dólares el día, hace dos días, de hecho aquí está en la sala, ese alguien, este, se llama Eduardo, entonces, él invirtió 998 dólares hace dos días, no me dejará mentir, y está ganando en promedio, bueno, hasta este momento, comenzando el día, lleva 11.70 de ganancias, ¿ok? ¿Cuánto trae de flotante? Nada, o sea, él invirtió 998 hace dos días, y en este momento tiene 1.050, o sea, una ganancia del 5% en dos días, o sea, el 2.5 diario, ventajas y desventajas, aunque no te guste binarias, bueno, tenemos Forex, que también está generando más o menos un 2.5 diario, entonces, sí, es cierto, a lo mejor en el tema binarias, el riesgo podría ser un poquito más alto, en el tema Forex, el riesgo aumenta un poquito, sí, perdón, baja un poquito, pero también baja un poquito el tema de las ganancias que obtienes, entonces, ya es cuestión de gustos, es cuestión de riesgos, qué quieres, qué no quieres, tenemos binarias, tenemos Forex, cada quien decide cuál es el producto que necesita, entonces, al final del día, quien va a tomar la decisión de cuál broker utilizar, o qué sistema utilizar, vas a ser tú, el siguiente desarrollo, ese no tengo fecha de cuándo se lanza, sin embargo, comentarles, el de binarias, hoy lo vamos a instalar con ustedes, el de Forex, hoy lo podemos instalar con ustedes, y el tercero, que es el de Binance, ok, el copy trade de Binance, que es el que todo mundo se asusta de las competencias, bueno, pues les tengo la noticia de que ese desarrollo ya está completamente terminado, lo único que se está haciendo es un backtesting, se está haciendo un backtesting, donde durante seis meses, la compañía los prueba, prueba que todo está trabajando de manera correcta y después los lanza al mercado, entonces tenemos el producto también para criptomonedas, para la gente que diga, no, es que a mí me gusta solamente Binance y yo en Binance confío, ok, tenemos también el producto de criptomonedas, o sea, tenemos todo lo que en su momento existe en el mercado, lo tenemos todo en la misma plataforma para que generes dinero, ¿vale? ok, entonces, aclarado este punto, voy a comenzar con lo que es, en este caso, Binary.com, ok, voy a Binary, ya muchos hicieron, por ahí, la instalación de sus propios IQ Option, y se dieron cuenta que les hace ciertas preguntas, IQ Option, por ejemplo, te pregunta, ¿tienes experiencia en el mundo del trading? te pregunta IQ Option, ¿cuánto tiempo tienes? ¿de dónde vienen tus fondos? y ese tipo de preguntas que en este caso te hacen los brokers, es porque hay dos tipos de apalancamiento que utilizan los brokers, el primero se llama Maker Makers, ¿qué es esto? los brokers, todos los brokers, dicen lo siguiente, si tú eres un inversionista que no sabe, es muy probable que vas a perder tu dinero, entonces, como no sabes, obviamente, el broker te pone en un programa Maker Makers, ¿qué es eso? te pone en un programa donde ellos no mandan tu dinero al proveedor de liquidez, es decir, ellos son el propio proveedor de liquidez, es decir, si tú ganas, ellos te pagan de su dinero, si tú pierdes, ellos se quedan con tu dinero, eso es Maker Makers, ¿ok? ahora, pero cuando llega alguien que sabe, entonces el broker dice, ok, este sí sabe, y como este sí sabe, lo voy a mandar al proveedor de liquidez, por eso es importante que cuando ustedes se registren, al llenar los datos, pongan que sí saben, porque ustedes van a ganar mucho dinero, esto es real, y como van a ganar mucho dinero, es importante que su cuenta se mande al proveedor de liquidez, ¿ok? ¿Por qué? Porque al momento de que generes las ganancias, será el proveedor de liquidez el que te va a pagar, en este caso, por medio del broker, por eso es que mucha gente dice, es que yo hice binarias y no me pagaron, ok, no es que no te pagaron, es que desde el principio hiciste un registro mal, si ya te registraste de la otra manera, no te preocupes, no te preocupes, no pasa nada, ¿ok? En cuanto el broker comience a ver tus operaciones, y pasas de un profit del 100%, en automático ellos dicen, este sí sabe, y entonces te pasan al proveedor de liquidez, pero los que recién se van a registrar, por favor, recuerden que ustedes son el trader con experiencia que sabe, o sea, realmente el algoritmo va a trabajar a tu nombre, ok, en tu cuenta, pero es un algoritmo con experiencia, ¿vale? Muy bien, con esto que les estoy explicando, entonces ya quedan respondidas muchas de las dudas que algunos tenían, porque de pronto es que la gente dice, oye, es que no van a tener liquidez para pagarme, oye, es que qué va a pasar cuando seamos 10 mil o 100 mil o un millón de personas, ¿van a poder pagarnos? Es lo que la gente nos pregunta, a ver, muy importante, recuerda, si lo haces como te estamos asesorando, no deberás tener problemas, ok, me preguntan si pueden conectarse a los tres, les tengo una noticia, sí, sí se pueden conectar a los tres, ok, desde hoy les voy a enseñar a conectarse en dos, porque el de IQ Option, recuerden que lo haremos la siguiente semana, ¿por qué? Porque se está implementando el sistema remoto, pero el de binary.com lo pueden comenzar a probar hoy y el de Xnex también, ok, binary y Xnex, sí, hoy, ¿vale? muy bien, entonces, por, los pueden probar todos, todos los van a probar gratis, ok, cada uno tiene diferentes cosas que vamos a estar utilizando, pero con esto me siento más tranquilo de que ya ustedes tienen la información más completa, esta capacitación la quise hacer así de completa como la acabo de hacer ahora para que ustedes conozcan, porque de pronto cuando yo decía, es que el broker, la gente decía, pero que es un broker, ¿no? y luego decíamos, no, pues es que el apalancamiento o el proveedor de liquidez, la gente no entendía nada, ¿verdad? Ok, ahora ya saben lo que es un maker makers y ahora ya sabes lo que es un proveedor de liquidez, solamente para que ustedes sepan que pueden contestar ante una objeción cuando les preguntan sobre proveedores de liquidez, los proveedores de liquidez más importantes del mundo son J.P. Morgan, han escuchado hablar de J.P. Morgan, ¿no? Seguramente es uno de los proveedores de liquidez más importantes a nivel mundial, otro de los proveedores más importantes se llama Goldman Sachs, ¿ok? Seguramente han escuchado, ellos dos son de los proveedores más famosos, el dinero de liquidez de los mercados se controla directamente en Japón, cuando un broker manda el dinero al proveedor de liquidez, lo manda directamente ahí y desde ahí es donde el dinero, cuando tú haces una operación, imagínate que el dinero como que lo bloquean y una vez que tú ganas, te regresan tu dinero invertido más tu ganancia, cuando pierdes, te quitan tu dinero completo, ¿ok? Para eso podemos después hacer otra capacitación que yo con mucho gusto les voy a dar, donde incluso podemos entrar a las plataformas que muestran, esto es como la blockchain, ¿ok? es transparente y tú puedes ver todo lo que yo te estoy diciendo, yo te lo puedo transparentar, es como la blockchain y en la blockchain tú puedes ver todas las transacciones que se hacen y también puedes ver exactamente cuánto están cobrando o ganando los proveedores de liquidez, de esa manera vas a sentir una seguridad mayor de en qué broker o en qué proveedor de liquidez obviamente te tiene tu broker para saber si te van a pagar o no te van a pagar. Si ustedes vieran las cantidades enormes que se ganan por segundo, han visto la blockchain y han visto las transacciones que se hacen en la blockchain, o sea, cuando ves las confirmaciones que tiene tu transacción de Bitcoin o de Ethereum, te das cuenta de los movimientos tan grandes que se hacen, entren a Bitso o a Binance y vean las órdenes que están abiertas, hay órdenes de 50 Bitcoins, de 100 Bitcoins, de 1000 Bitcoins y dices, oye, o sea, en este momento, en este segundo se están moviendo 100 Bitcoins, 1000 Bitcoins y 10.000 Bitcoins, y ahí es donde dices, oye, espérame, y yo voy a mover .01, y entonces, cuando ves que tú vas a mover un .01 de Bitcoin o un .1 de Bitcoin y ves que alguien está moviendo 1000 Bitcoins o 100.000 Bitcoins, entonces te das cuenta que eres un pececito de una pecera de tu casa, ¿verdad? Chiquitito. Y te das cuenta que el mercado es tan grande que tiene ballenas en el mar muy grandes. Muy bien, exactamente igual es el proveedor de liquidez. Me decía alguien ayer, oye, ¿qué va a pasar cuando le estemos ganando tanto dinero al broker y no nos va a querer pagar? Y yo le dije, ¿cuánto dinero vas a invertir? Y me dijo, 150 dólares. Yo me quedé, ay, ¿cómo te explico, verdad? ¿Cómo te explico? Le dije, a ver, métete a ver las transacciones que se están haciendo en este momento. Me metí con él a ver las transacciones y hay transacciones que por minutos están haciendo de 10 mil dólares en una sola operación o de 20 mil. De hecho, ayer Samuel, el Master Trader, esto es un comercial que les va a gustar, entró un concurso. Dentro del ramo de las binarias hay concursos constantes y a ellos les pagan un premio de 5 mil dólares o 10 mil dólares en esos concursos. Esos concursos, todos los traders inician con un dólar. A ver, escuchen esto. Les dan un dólar a todos para empezar en partes iguales. Todos inician con un dólar. Su misión es duplicar ese dólar uno y el que gane más dinero con un dólar es el campeón de ese concurso. Se registra la gente en todo el mundo. Les dan un límite de tiempo, tres o cuatro horas para lograrlo. Ayer Samuel quedó en el lugar número 30 de todo el mundo y saben qué hizo? Con un dólar ayer Samuel hizo 387 dólares con un dólar ayer. O sea, hizo 387 veces más de la inversión. Samuel es al que le estamos copiando. ¿Ok? Con Samuel, o sea, Samuel es el master trader del grupo con el que estamos trabajando. Entonces, si queremos que sepan Murphy, Eric, Murphy, lo puedes buscar en IQ Option y está en el número uno de IQ Option. Samuel Murphy está en el número uno de IQ Option. Si te vas al ranking semanal de México en IQ Option, lo vas a encontrar Eric en el ranking. De hecho, puede estar entre los primeros tres lugares. Bueno, ayer Samuel estaba en primer lugar y la persona que le seguía está como 40 mil dólares abajo que él. Entonces, yo creo que sigue en este momento en el primer lugar. ¿Ok? Mira, tan solo Samuel en esta semana yo creo que lleva, no sé, ahí pueden ver, esto es público. Como digo, esto es transparente como la blockchain. O sea, solamente es falta de información, ¿no? A veces, pero ustedes pueden ir y descubrir que todo lo que estoy diciendo es verdad. Pueden verlo en IQ Option, hay una parte que dice ranking y semanal y ahí tú puedes ver en el ranking semanal el nombre de Samuel. ¿Ok? Bueno, vamos a darle. No, bueno, sí, en Binary opera, pero en Binary como tal no está el ranking. El ranking lo puedes ver en IQ Option, Roberto. ¿Vale? Muy bien, pero sí es obviamente opera en Binary porque están conectadas las dos, es el mismo algoritmo, está ligado a las dos. Las dos ponen las mismas operaciones. ¿Vale? Muy bien. Dicho todo esto y habiéndoles capacitado ya con todo esto, vamos a Binary. Voy a abrir mi computadora, les voy a compartir mi Binary y repito que todo esto está siendo grabado precisamente para efectos de capacitación. ¿Ok? lo pueden ver las veces que quieran. Por ahí, si por alguna razón se les pierde algo, no se preocupen que todo tiene solución. ¿Vale? Lo pueden volver a ver. Estoy en mi cuenta de Binary. Esta es una cuenta para abrir una cuenta de Binary. ¿Qué tienes que hacer? Es muy sencillo abrir una cuenta de Binary. De hecho, voy a intentar abrir una nueva. Voy a abrir otro navegador porque este, como ya la tengo automatizada, déjame abro el Chrome y desde el Chrome voy a abrir el navegador. ¿Qué les parece si las preguntas las dejamos al final? ¿Ok? Porque me están haciendo preguntas y no quiero hacer todavía más largo este video. Igual lo vamos a cortar. Lo vamos a estar cortando nada más para que tengan las partes más importantes. Ok. Voy a entrar a Binary. No me manden Whatsapps. A ver, vamos a entrar a Binary. Y ok. La plataforma se llama así tal cual. Binary.com Acá pueden ver mucha información de Binary. Ok. Por ejemplo, la empresa, qué es lo que hace, cuántos años tiene. Acá puedes ver. De hecho, en su logo, vean lo que dice su logo. No sé si pueden verlo acá del lado izquierdo. Dice que ellos están desde el año 2000. Sin embargo, por acá dice que se constituyeron desde el año 99. Ah, no sé si les comenté esto, pero todos estos premios son los que tiene Binary. Ok. Aquí dice Binary.com es el pionero galarrodonado en la industria de las opciones binarias y nos enorgullece lo siguiente, ¿no? Más de 2 mil millones de dólares en transacciones, servicio al cliente, plataforma, etcétera. O sea, ustedes pueden ver, estudien esto, ¿no? Para que de pronto cuando alguien te pregunta oye, es que esos son fraudes, oye, es que esos son apuestas. Bueno, pues mira que acá tienen tantos premios, ¿no? Y reconocimientos y bueno, pues ahí la verdad es que esto es información que la gente podría revisar. Ahora, acá en Binary tienen, ellos tienen patentes, tienen 6 patentes. Entonces, pueden venir ustedes estudien Binary, o sea, y IQ Option también, o sea, estudien las dos y tomen la mejor decisión la que a ustedes les convenga más. Ok, voy a abrir una cuenta. Hay un link, ok, hay un link que se les va a enviar, pero no hoy. Entonces, hoy, como ya les surge, entren con este, entren abiertamente, porque el link viene con el algoritmo de IQ Option, porque ahí viene ya para la que te quieras ir. Sin embargo, en algún momento se les va a pedir que ustedes acepten que están entrando en forma retroactiva con el link de la compañía, pero eso después se los mando. Va a ser un link que les vamos a enviar nada más para que su cuenta se vincule, pero eso va a ser después, no se preocupe. Entonces, le damos en abrir una cuenta gratuita y entonces acá le vas a dar en crear una cuenta gratis. Entonces, voy a poner un correo electrónico, ok, este, ¿cuál pongo, cuál pongo, cuál pongo? Bueno, voy a poner uno. Estoy, estoy haciendo una prueba real, ok, voy a crear una cuenta y listo. Pones tu correo electrónico, te dice que vayas a tu correo electrónico y que lo único que tienes que hacer es validar en tu correo electrónico que te acabas de registrar. O sea, así de rápido fue, ¿vieron qué difícil fue? No tuve que poner nada, no tuve que hacer nada, entonces ya me llegó el correo electrónico, lo que voy a hacer es hacer clic en mi enlace, ok, y listo, ya estoy dentro. De hecho, voy a hacerlo desde el mismo navegador porque de pronto se ponen, este, se ponen más quisquillosos, ¿no? Cuando no viene del mismo navegador o vamos a ver si me permite iniciar sesión. Vamos a ver si me deja, ¿vale? Si no me deja, pues vamos entonces allá. Mira, en mi celular y si no me conecto desde el celular para que incluso lo vean en una plataforma remota, voy a conectarme desde mi celular. Bueno, no, hagámoslo acá para que lo vean en grande. Lo que yo voy a hacer ahora es, ya tengo acá la opción, la voy a enviar, me la voy a enviar a mí mismo por WhatsApp para poderla, para poderla abrir y este, desde el navegador junto con ustedes. Entonces, denme un segundo para poder abrirla. No me manden WhatsApp, por favor. A ver, denme un segundo. Voy a poner, me están llegando muchos WhatsApp. Ok, muy bien. Voy a abrirlo acá en el navegador. Permítanme dejar de compartir un poquito la pantalla, nada más para abrir el otro navegador en donde tengo la liga que me acabo de enviar para copiarla y, bueno, técnicamente lo único que estoy haciendo es copiar el vínculo. Ok, es lo único que estoy haciendo y vuelvo a compartirles la pantalla. Entonces, técnicamente, si lo haces igual que yo y de pronto te llega el correo a tu teléfono, lo único que haces es la liga, te la copias de tu teléfono, envíatela por WhatsApp y la abres en el mismo navegador para que no tengas problema. Tal cual yo lo acabo de hacer, literal. Me mandé la liga de mi teléfono al navegador. ¿Por qué? Porque ni me acuerdo la contraseña de ese correo que puse ahorita. Ni lo uso. Por eso lo hice. Ok, entonces, país de residencia, México y voy a crear una contraseña nada más acá por ejemplo. Les recomiendo siempre utilizar una letra mayúscula al inicio y al final poner un signo, ya sea el de pesos, ya sea el de admiración, el de pregunta. ¿Por qué? Porque de pronto pones hasta tu fecha de nacimiento y alguien se la sabe y puede entrar muy fácil. Pongan una contraseña que no sea fácil de clonar. Por ahí, no sé, pongan cosas como cuchara o no sé, algo así que nadie se imagina que es tu contraseña. No sé, ahí piensen qué podría ser. No sé, bolsa, ratón, control, aire acondicionado, gafas, no sé, cualquier cosa así. Todo lo que traté de ver ahorita alrededor es lo que mencioné. Muy bien, cosas que te acuerdes también y que no se te va a olvidar. Entonces, creas una cuenta demo. Vamos a hacer esto. Vas a decir, oye, Emma, pero no queremos crear una cuenta demo, o sea, queremos una real. Es así el trámite inicial. Entonces, voy a guardar esta contraseña acá. Ya estoy dentro del broker. Ya creé mi cuenta. Así de difícil fue. ¿Ok? Entonces, te dice, ¿por dónde te gustaría empezar? Vamos a darle en opciones digitales. ¿Ok? Después, ya estamos dentro de la plataforma. En teoría, ya entramos a la plataforma. ¿Cuál es el siguiente paso? Depositarle a la cuenta. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es depositar a mi cuenta. ¿Cómo lo voy a hacer? Acá donde dice cartera. ¿Ok? Dice el saldo que hay actualmente. Van a decir, oh, tengo 10 mil dólares, ¿no? De bono de bienvenida. ¿Qué ventaja, no? Este, es ficticio, obviamente, es un demo. Acá pueden ver el dinero que tienen. Obviamente, esto es demo. No estoy en una cuenta real. Acá puedes ver las tablas de ganancias. Y acá en el extracto puedes ver el balance que has depositado, retirado, o las ganancias que se han ganado o sacado. Ahora, aquí en el cajero, ¿Ok? Es donde vamos a depositar. Aceptan depósitos, por ejemplo, los que tienen cripto y les gusta el mundo cripto. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USD Coin y Tether. A mucha gente le encanta Tether. ¿Ok? Hay Tether. Nada más asegúrense de la red. Es la red ERC20. ¿Ok? Nada más asegúrense de la red por el tema de que no se les vaya a perder el dinero. Incluso pueden hacer una prueba con un dólar o con dos y ya después, si vieron que todo funcionó, pues entonces pones el resto del dinero. ¿Vale? Ok. En mi caso, voy a hacerlo aquí. Le voy a poner depositar. Cuando te pregunta qué moneda vas a poner el dólar, ¿Ok? Siempre la moneda que nosotros utilizamos es el dólar porque el software está conectado en dólar. Aunque vivas en Europa, por favor, pon dólar. ¿Vale? Ok. Acá pones tus datos. En este caso, yo no me puedo registrar con mi nombre porque ya tengo otra cuenta. Entonces voy a poner un ficticio, aunque yo sé que esta cuenta no va a progresar. ¿Ok? Este, no sé, me quiero apellido, mi apellido de hoy va a ser Rivera como George porque quiero irme a Dubái como él se acaba de ir. ¿Vale? Fecha de nacimiento, voy a poner que nací en diciembre y lo voy a poner del 93 para ser más joven y nací el día de noche, de Navidad. ¿Ok? Nací el día de Navidad. Acá vas a ponerte un número de teléfono. Entonces, este, yo voy a poner uno inventado porque no puedo poner el mío porque ya estoy registrado. Entonces voy a poner un número inventado. Ahí si a alguien le llega una llamada, un mensaje, pues les dicen que hola. Entonces, este, acá le doy en siguiente. Entonces, acá me dice que ponga mi dirección. Entonces, yo voy a poner una dirección, este, X. Voy a poner al dama, este, no sé, a ver, no sé, ¿cuántos años tienes, Toño? 30, ¿verdad? Voy a ponerle 30 por Toño. Ok, estoy haciendo una prueba. Ciudad, le voy a poner que vive en Guadalajara. Ok, es ficticio. Este, el estado, voy a poner Jalisco, en este caso, porque es Guadalajara. El código postal, hijo, le necesito un código postal de Guadalajara. A ver, este, Avaroa, un código postal de Guadalajara. Este, a ver, pónmelo ahí en el chat. Ok, ahí está, ya me lo pasaron, 45, 650, gracias. Gracias, para que me lo crean, ¿no? Si no, no me van a creer porque puse Guadalajara. Entonces, doy siguiente. Ok, entonces, ya con esto, te da la advertencia de riesgos. Lo que yo siempre hablo en el Zoom, siempre todos los brokers te ponen esta advertencia de riesgos. Ok, entonces, por eso lo hago. Entonces, ya se supone que ya lo leíste, le das que sí, lo aceptas, casi nadie nunca lo lee, léanlo si lo quieren leer. Ok, yo ya, yo por temas de tiempo, voy a decir que ya lo leí. Si no, no puedo avanzar, de todos modos. Ok, entonces le damos, listo, éxito. Ahora, depositar ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora sí ya puedo depositar. Todas estas son las opciones de depósito. Ok, tarjetas de crédito, Visa y Mastercard, Skrill, Perfect Money, PaySafe Card, no sé, WebBoney, OXXO. Nada más recuerden que la opción con la que depositas es la misma opción con la que haces el retiro. En lo personal, los retiros no tardan nada con Skrill y con Netteler. Ok, yo recomiendo Skrill o Netteler, pero pueden utilizar la que quieran. Repito, los más rápidos son con Skrill y Netteler. ¿Vale? Ya cada quien escoja el que quiera. lo único que vas a hacer es dar clic en Skrill y aquí vas a poner la cantidad. En este caso le pongo 100 dólares y me va a decir que me va a redireccionar a mi cuenta de Skrill. Ok, aquí le damos que sí aceptamos las cookies y acá, en teoría, yo voy a poner mi usuario y contraseña de Skrill. No lo voy a poner en este momento porque el correo que registré no es mi correo donde tengo mi Skrill. Entonces, una vez que yo pongo aquí mi correo de Skrill y mi contraseña de Skrill, doy iniciar sesión, me aparece el saldo que tengo en Skrill, le das pagar y en un segundo está el pago realizado. O sea, no tarda ni siquiera más de un segundo. Es instantáneo. Lo mismo sucede con tarjetas de crédito, con tarjetas de débito. Solo recuerden que el método que utilices para pagar debe de ser el mismo método con el que vas a retirar. Ok, si no, vas a tener problemas para retirar. ¿Sale? Ok, vamos a hacerlo con cripto ahora. Vamos a pensar que usamos Tether en la red USDT-RC20. Seleccionas Tether, le das a añadir cuenta y entonces, miren lo que nos va a abrir. Dice éxito, le vamos a dar depositar ahora con USDT. Aquí te da el código QR, lo puedes, literal ya saben, los que ya tienen experiencia en cripto, lo puedes copiar o le puedes copiar acá a la liga, está aquí, este, RC20 USDT. Para efectos del presente, de la presente prueba, este, el que guste puede escanear mi código QR y regalarme 100 dólares. Este, si hay alguien aquí en la sesión, este, bondadoso que quiera aprovechar, pues está bien. No, está bien. Entonces, ahí está el código con el cual yo puedo depositar. Este, en este momento, técnicamente nada más lo copiamos y listo. Obviamente, copiándolo, te va a aparecer aquí después de las validaciones que son como 5 o 10 minutos dependiendo de la red, ya te va a aparecer tu dinero dentro de la cuenta. ¿Ok? Una vez que hiciste esto, acá donde dice, donde dice, este, cuenta USDT, es donde te va a aparecer tu dinero porque esto va a ser una cuenta real. Va a aparecer una cuenta R y va a aparecer el dinero que tienes. Ahora, les voy a compartir la cuenta que ya tengo creada, en este caso, con Binary, para que, para que vean un ejemplo real, 100%. Entonces, en este, este, ejemplo, les quiero compartir ya cómo funciona. En mi caso, ya tengo fondeada mi cuenta. Imagina que ya la fondeaste. Entonces, acá de este lado, aparece tu cuenta y la cuenta demo. ¿Ok? Vas a seleccionar la cuenta real en dólares, que es la que ya creaste. ¿Ok? Y entonces, te vas a ir a donde dice operar. ¿Ok? Ya aquí van los pasos. Pónganme atención acá. Entonces, es operar. De ahí, te vas a donde dice web trader. ¿Ok? Web trader, es la opción. Cuando te vas a web trader, ahí en web trader, mira lo que aparece. Acá, ya estamos entrando a la configuración para hacer movimientos y transacciones. ¿Ok? En teoría, aquí ya está operando el mercado en mi cuenta real. ¿Sale? Yo ya estoy conectado. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? De pronto, si se pierden, esto es como una computadora. De hecho, acá abajo ven, no sé si ven abajo, a la izquierda dice copy trading. Yo ya estoy conectado acá con el copy trading. ¿Ok? De hecho, está minimizado. Entonces, para efectos del presente video, se ha puesto un token genérico que va a cambiar una vez que se registren en el back office. O sea, este token que van a ver hoy solamente es para esta demo porque como este video va a estar grabado y lo va a pasar todo el mundo, pues obviamente ese token no va a ser el token abierto gratuito para todo el mundo. ¿Ok? Además, este no trae un límite. Entonces, ojo con esto. Lo que tienen que hacer entonces es ir acá y aquí de este lado les va a aparecer la opción de copy trading. ¿Ven aquí que dice copy trading? ¿Ok? Del lado derecho y ahí aparece la opción que dice copy trading. ¿Sí están viendo mi pantalla? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Ok. Veo a George y a Toño. ¿Sí me pueden mover su cabeza? Ok, perfecto. Vale. Entonces, se van aquí donde dice copy trading. Entonces, acá donde dice copy trading, ustedes seleccionan esta opción que dice copiador. ¿Ok? Aquí donde dice copiador. Entonces, acá donde dice copiador, ustedes lo que van a hacer, van a agregar aquí donde dice que agregues el nombre de la API del trader, vas a poner esta API key que se las voy a enviar en este momento en el chat. Se las voy a poner aquí en el chat. ¿Ok? A ver. Voy a ponerle... Listo. Ya se los mandé. De todos modos, se los voy a mandar en los grupos que tenemos. ¿Ok? Pero esta es la API key. Ahora, fíjense bien. Ese token lo van a poner ustedes aquí. Una vez que lo pongas, vas a dar clic en este botón para agregarlo. ¿Sale? Yo voy en este momento a parar mi copy trade. Entonces, ¿vieron este botón que acabo de seleccionar? Es como un play y un stop, ¿verdad? Es un play y un stop. Muy sencillo. Entonces, con eso vas a copiar. Ahora, vean esto. Aquí van a aparecerte ajustes de copiado. Ojo con esto. Estos campos deben de permanecer sin nada porque por default el sistema te va a poner ahí 10 o 1 o 100. Por favor, borra todo. O sea, donde dice inversión mínima, donde dice inversión máxima, donde dice activos y donde dice tipos de contrato, todo esto no pongas nada. Ok, déjalo en cero y vas a poner aquí actualizar para que quede totalmente en blanco. Entonces, después vas a hacer clic aquí en este botón como si fueras a reproducir una canción o un audio. Ok, le vas a hacer clic y en ese momento estás conectado ya. Fácil o difícil? Facilísimo, ¿verdad? Ok, ya estás conectado. Felicidades es todo lo que se tiene que hacer y desde ese momento ya están copiando las operaciones. Listo, ya acabamos, ya se acabó. Así de ridículamente sencillo es. ¿Se fijaron? Porque de pronto había una especulación de qué tan difícil iba a ser. Ventajas, puedes desconectarte de tu máquina y se van a seguir copiando las operaciones que se hagan. Ok, no se hacen operaciones cada cinco minutos. De hecho, en este momento no se está operando para que todos puedan abrir sus cuentas, puedan fondear sus cuentas y hoy se comienzan a poner operaciones a partir de las seis de la tarde, hoy, hora de México. ¿Para qué? Para que ustedes tengan tiempo de aquí a las seis de tener preparado sus copy trading y a las seis de la tarde entonces todo el mundo pueda ya ver operaciones en sus máquinas. Ok, les recomiendo tutoriales antes de preguntarle a Toño, a mí o a cualquier persona. Ok, vean tutoriales, sean autocríticos y todo, autodidactas, vayan a YouTube antes de preguntarnos, vayan y aprendan primero, ¿sale? Vayan a YouTube, de verdad sirve más. Ok, preguntas, dale Toño. Emma, yo traté de hacer el proceso desde el celular mientras tú lo estabas platicando y bueno, como la configuración y el orden de las cosas en el celular es distinta, pues no pude seguirte al ritmo. Pero bueno, pues es cosa de que la gente ahí le busque porque picándole te das cuenta de dónde están las cosas. Sin embargo, creo que sería conveniente en algún momento hacer un tutorial desde un móvil para que se pueda hacer fácilmente porque como tú lo mencionabas, mucha gente lo va a hacer desde su celular. Por otro lado, pregunta, tú ahorita hiciste el proceso para poder fondear a través de dólares. Yo hice el proceso, como soy de Contreras, hice el proceso para cripto. Entonces, yo abrí la cuenta de cripto en Litecoins. Una vez que yo fondé mis Litecoins y yo haga el proceso que tú acabas de hacer, entonces, ¿van a tomar el capital desde criptos o cómo va a ser el tema? Sí, se toma desde cripto. De hecho, hay una opción acá donde se convierte, creo que es en la cartera. Bueno, en mi caso ya no puedo porque tengo todo en dólares, pero hay una opción donde te convierte el dinero en USD, como en teoría, ya ves que escogiste antes USD al inicio, entonces en teoría se convierte a USD. Sí, sí, escogí cripto, entonces fondeo cripto y me dice la equivalencia en dólares que tengo, entonces lo convierto. Es correcto. Ah, ok, perfecto. Es correcto. Vale, muy bien, entonces yo lo que recomiendo es que hagan, comiencen a trabajar en esto, voy a hacer otra vez el proceso, nada más para que quede como más claro, que en teoría ya cuando están dentro del broker, ya cuando están dentro de Binary, lo que tienen que hacer es muy sencillo, es ya fondearon, en teoría de fondearon, entonces van acá a su cuenta real, ok, del lado derecho, van a donde dice Copy Trading, acá van a ponerse en copiador, van a poner aquí el link que yo les envié, que es este, ok, lo van a poner aquí y una vez que ustedes lo ponen acá, van a darle en este botón de más y listo, ya está, nada más asegúrense, recuerden que aquí en estos ajustes, donde dice inversión mínima, inversión máxima, activos y tipos de contrato, dejen todo en blanco, de hecho acá dicen, miren, si se pueden leer abajo dice, todos los campos son opcionales, si desea copiar todos los activos y tipos de operaciones, deje todos los campos en blanco, así dice, entonces, si desean que se copie todo tal cual, por favor dejen todos en blanco, pasa algo, a veces la gente aquí dice, no, yo le voy a poner inversión mínima, un dólar, y le voy a poner inversión máxima, este, diez dólares, entonces pasa algo, si la cuenta del trader, por ejemplo, fuera de diez mil dólares, y la tuya fuera de cien mil, perdón, de cien dólares, no te las va a copiar, ¿por qué? porque obviamente, el multiplicador, pues dice, no, es que esta persona, pues no le puedo copiar, entonces, por eso, por favor, no pongan ni un mínimo, ni un máximo, ahora, hay diferentes estrategias, que se utilizan, a veces estrategian, perdón, se utilizan estrategias, de uno a uno, las estrategias, de uno a uno, son cuando haces, una operación de un dólar, para tratar de ganar, ochenta centavos, o noventa centavos, esas son estrategias, de negociación, uno a uno, pero hay, o B2B, también se llaman, pero hay estrategias, de negociación, que se llama, Martín Gala, que seguramente, los que tienen experiencia, en el trading, saben de lo que hablan, Martín Gala, significa, que la primera operación, la pones de un dólar, y si la segunda, si se pierde, la siguiente la metes, de dos dólares, o de tres, y la que sigue, la metes de siete, y así sucesivamente, entonces, para efectos, de que se copie, el Martín Gala, o el B2B, o la estrategia, que el trader, quiera utilizar, por favor, dejen todo en blanco, porque, si no va a pasar algo, a lo mejor, tú vas a salir en negativo, y todos los demás, van a salir en positivo, ¿por qué pasa eso? porque, obviamente, tú no seguiste, los pasos, ¿ok? recuerden que es importante, seguir todos los pasos, ok, voy a leer sus preguntas, en el chat, para no tardarnos, mucho, este, porque tengo todavía, que enseñarles, a conectar el de Forex, ok, para los que ya lo quieran utilizar, el de Xnex, ok, a ver, me mandaron el token, y me dicen, entonces, este es el token, sí, ese es el token, que se va a utilizar, solo esta semana, ok, obviamente, no va a ser el token, de siempre, porque está quedando grabado, en un video, etcétera, ¿verdad? entonces, todo el mundo, podría copiar el token, y no pagarle a la empresa, y sería un fraude, ¿verdad? muy bien, entonces, voy a contestar sus preguntas, me dicen que si pueden instalar los dos, sí, Binary, ahora es Derip, ok, me hacen una pregunta, sobre lo de Derip, muy bien, muy buena pregunta de Marcelo, amigo Marcelo, que gusto saludarte, fíjense la pregunta que me hace Marcelo, y es muy buena, Binary y Derip, son dos brokers, que hicieron una asociación, y es el mismo dueño, al final del día, entonces, Derip, es parte de Binary, que es como la parte bonita de Binary, Derip, ok, en Derip, ok, es la misma empresa, es la misma empresa, ok, se van aquí a donde dice comercial, comercial, perdón, y hay una opción acá, bueno, no, de hecho está acá, mira, me voy a ir aquí a operar, y de hecho acá aparece la, si se fijan dentro del broker de Binary, aparece Derip, ya vieron, aparece de hecho está anunciando a Derip, o sea, es la misma empresa, ok, entonces acá por ejemplo, si se van a operar, acá abajo aparece Derip, Derip es la parte bonita, del trading, aquí en este caso, bueno, en este momento, creo que no tengo desactivado los cookies, por eso no lo puedo ver, pero bueno, la parte Derip, es la parte bonita de Binary, en la cual ustedes pueden ver, pueden hacer multiplicadores, y en la cual pues se puede obviamente, ¿cómo les explico? Pueden ver las operaciones en tiempo real, se ve más bonito, ok, pero si es la misma empresa, ok, Teresa dice, si en IQ Option dejas prendido todo el día, ¿qué pasa? No pasa nada, Tere, nada más ganas más, no más, no, pero no pasa nada malo, vale, este Marco dice, ¿tú en cuál operas Emanuel? En IQ Option, yo utilizo los dos, ok, para efectos de, a ver, yo soy, y yo creo que todos los que estamos acá, diversificamos, ¿verdad que sí? Entonces, yo soy de la idea de diversificar tu dinero, o sea, pueden utilizar los tres, por el mismo costo de la licencia, entonces, bueno, no, a ver, espérenme, acuérdense que la de Forex, se aplica a partir de cierta licencia, ahí está en la tabla, pero en este momento pueden utilizar los tres gratis, en este momento, ok, para que prueben todos los productos, para que los puedan promover, alguien no puede promover un producto que no conoce, ¿están de acuerdo? Entonces, por eso es que, en esta ocasión la empresa dice, ok, por regalo de Christmas, este, ya les llegó Santa Claus a todos, y gratis pueden utilizar todos los servicios, gratis, ok, entonces, es solamente como para que los conozcan, en estos días, ok, Moshe dice, ¿puede ser un solo depósito con internet? Sí, ustedes pueden contar como ustedes quieran, Pepe dice, ¿cuál recomiendan más para principiantes? Soy ser experto, Pepe, si eres principiante, Binary, es más sencillo, ok, Binary es más fácil, ok, Teresa dice, ¿se puede cambiar de IQ a Binary? Sí, sí se puede, de hecho pueden usar los dos, Angélica dice, ¿puedo tener las dos brokers? Sí, sí puedes, de hecho podrías tener 100 dólares en uno, y 100 dólares en otro, y tienes mayor margen, porque tienes hasta 150 en cada uno, ¿te acuerdas? Tienes hasta 150 en uno, entonces ahora tienes 100, porque tienes dos brokers, ok, Eric dice, ¿puedo usarlo? Si tengo una laptop en la casa siempre, sí, y también se puede usar en este caso con un BPS, después capacito con un BPS, ¿están de acuerdo que el tema es extenso? Y obviamente hay muchas cosas que algunos todavía no saben, entonces si gustan, yo los puedo capacitar tema por tema, lo hago con mucho gusto, y les puedo enseñar cada tema para que todos conozcan todo, todo este mundo, ok, vale, lo haré gratis y con mucho gusto, la próxima semana, de hecho podemos hacer una agenda de temas, por ejemplo, el tema BPS, el tema del IQ Option y el software, y entre otros temas que obviamente quieran conocer, ok, Luis Alberto dice que se pueden utilizar las tres, sí, Daniela dice, entonces seas experto o no, se debe registrar uno al de liquidez, ajá, es correcto, seas experto o no, tú le vas a poner que si eres experto, Dani, tú le dices, yo soy experto, ¿sale? este, Luis Herrera dice que se puede conectar a las tres, Eddie dice, después de elegir un broker nos podríamos cambiar, sí, Eddie, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú vas a tener el control de todo, ok, el que controla y el que manda Eddie eres tú, en tu dinero, Anayeli dice, no manejes top loss, no estamos hablando de Forex, estamos hablando de opciones binarias, ok, las opciones binarias no manejan un stop loss, ¿por qué? porque lo más que vas a ganar, a perder es un dólar, y lo más que vas a ganar es de acuerdo al contrato de ese momento, por ejemplo, .80, .60, .40, dependiendo el contrato del momento, ¿sale? Samuel ya ha dicho su apellido, Roberto dice, Samuel también, sí, sí está, Mel dice, ¿podrías indicar qué son las binarias? Podemos hacer una capacitación exclusiva de binarias, con mucho gusto, Eddie dice, qué bueno que está siendo grabado, porque estoy en el trabajo y no puedo, ok, no te preocupes, Eddie, Silvia dice, ¿cuál es la aplicación para móviles? Ahí la descargan dentro del mismo broker, Javier dice, ¿nos podrás enseñar cómo validar si un broker está regulado, y si están auditadas las cuentas, podemos conocer los traders, al trader que diseñó el software, el trader no diseñó ningún software, el trader solamente hace operaciones, y dónde puedes ver el tema de las regulaciones, ahí mismo, donde dice sobre nosotros, ustedes pueden verlo aquí directo en sus brokers, ¿vale? Este, Brian dice, contraseña, me gusta la leche con chocolate, ok, muy bien, 12, y ok, Brian, muy bien, qué bueno que te gusta, y es una muy buena contraseña, Arturo dice, hey, tienes que crear la cuenta de dólar, no se está cargando la cuenta demo, ok, la cuenta demo es por el tema, acuérdense, es la principal, de ahí ya creas la cuenta dólar, ok, Jorge, gracias por eso, dice Luis Freyer, esa red es muy cara, bueno, puedes usar Litecoin Luis, puedes usar Litecoin, o puedes usar Ethereum, o puedes usar Bitcoin, la que se te haga más barata, o simplemente utiliza tu tarjeta de débito, o Mastercard, este, puedes utilizar también, este, Skrill, cobra el 2.5%, lo que se te haga más barato Luis, ¿sale? Miguel dice, si realizo la consignación a través de tarjeta de crédito, ¿cómo sería la manera que se me consignan las ganancias? ¿a tarjeta de crédito o cómo? Cuando haces tu retiro, te da, te explica la opción como lo van a hacer contigo, ok, este, a ver, ¿qué más? Sofía dice, ¿desde cuánto puede iniciar? 100 dólares, Olivia dice, envíen la grabación con gusto, Eva dice, Binario tiene app, este, sí, si tienen, lo pueden ver aquí mismo, este, para descargar, depende de tu país, no está disponible en todos los países, pero entren, dice Antonio, me perdí también, ok, este, les voy a mandar el video, Víctor dice, ¿se puede abrir Binary.com en Estados Unidos? No, pero, puedes utilizar un VPN, gente de Estados Unidos, no, pero puedes utilizar un VPN, ok, y recuerden lo que les hemos dicho a la gente de Estados Unidos, hay que trabajarlo directamente con VPN, si eres latino, y si eres totalmente americano, ni cómo ayudarte, sí, pero puedes utilizar obviamente un producto diferente, que tiene la compañía para ti, que es un pool, de ese hablamos después para no confundir, Guille dice, ¿qué palabras claves recomiendas para tutoriales? Este, ok, no sé, qué son las binarias, lo que preguntaban, este, no sé, un tutorial para la gente de Estados Unidos, y todas esas cosas, vayan pensando en la lista, póngannos a trabajar, Eddie dice, en cuestión de la red de invitados, ¿cómo conviene comenzar a trabajar? Ah, y si quieren hacemos, Eddie, una capentación de eso, de hecho, la podemos hacer mañana, ¿te parece? Y sirve que les enseño cómo darse de alta ya en el back office mañana, ¿te parece? Digo, para no confundirlos, Paula dice, ¿la cuenta Paypal funciona o cambio script? No funciona, bueno, no sé, no sé, hay que checarlo en tu país, porque cada país cambia, pero en mi país Paypal creo que no, pero chécalo, ok, Pepe dice, menores de edad de 14 años, Pepe creo que no, creo que no, porque te pide ID, ok, pero compruébalo en tu país, vale, Obser dice, ¿podrías enviar recortado solo lo del proceso? Gracias, sí, Obser, de hecho, Toño que lo, Toño que nos ayude con eso, con la grabación, Edwin dice, ¿también pueden abrir cuentas internas en Binary para operar con criptos? Sí, sí se puede, ok, nada más, deja la cuenta del trader, este, para el trader, no le muevas otra cosa, este, Aldo dice, ¿pueden pasar? Sí, sí lo vamos a pasar, Daila, ¿cómo se hace el depósito desde una cuenta bancaria? Ahí les da las instrucciones, ok, según la opción que escoges, Eric dice, para los nuevos que no dominan el tema después de hacer este proceso, ¿qué se hace? ¿Es automático o hay que estar haciendo algo diario? No, lo que yo expliqué, Eric, ok, una vez que ustedes pongan el token, a partir de ahí, ya no hay que hacer nada, si lo hiciste bien, como yo, como yo les dije ahorita, es más, ahorita si quieren, al final, hago una recapitulación otra vez de todo el proceso, ¿sale? Este, pero, si lo hiciste como yo te dije, y dejaste todo en blanco, se van a copiar en automático las operaciones, y no tienes que hacer nada, ok, ahora recuerden que Binary, sí acepta el copy trading remoto, es decir, Binary nunca, jamás, te va a bloquear, por hacer copy trading, ¿por qué? Porque ellos lo habilitan, ok, entonces, si lo habilitan, es porque lo aceptan, ¿vale? Muy bien, Marlene dice, ¿cómo hago el pago? Este, hay que checar ahí tu país, dice, si depositas en grito con una moneda, por este, en esa misma criptones te pagan, sí, en esa misma, Luis dice, este, ese es el token, sí, solo será esta semana ese token, ¿sale? Solo esta semana, porque está quedando grabado, entonces, no podríamos trabajar con un token abierto, ¿qué? ¿los retiros en Tether son rápidos o demoran? No te sé decir, mi querido Javier, pero en Skrill es rápido, Ari dice, si instalo los dos brokers, ¿debo meterle ciendolas a cada uno? Sí, Ari, pero hoy solamente métele a Binance, Eduardo dice, yo quiero instalarlo en mi IQ Option, en donde tengo fondos, ¿ok Eduardo? Entonces, la próxima semana, hacemos el tuyo, ¿ok? Cuando hagamos esa capacitación, Elizabeth dice, no me deja meter mi fecha de nacimiento, híjole, no sé cuántos años tienes, Marcelo dice, ¿puedo pasar del Litecoin a USD? Tienes que estar en la página principal de Binary, y ahí encuentras la sección de cuentas, este, cómo transferir, ándale, ahí está, de hecho, Marcelo es un excelente creador de tutoriales, entonces, qué gusto tener a gente como Marcelo con nosotros, porque es buenísimo para crear videos y tutoriales, así es de que Marcelo, qué gusto tenerte en el equipo, me da tanto gusto verte aquí Marcelo, de verdad, este, Roberto dice, ¿con cuánto hay que fondear la cuenta, Manuel? Este, 100 dólares, Raúl dice, eso de configurar el software, se hace diario una sola vez, una sola vez, mi querido Raúl, una sola vez, este, Roberto, ya, este, que si puedo operar en España, sí, de hecho, de allá, creo que de allá son, o sea, no, no como tal de España, pero, tienen una oficina en España, lo vi en internet, Marlene dice, una vez terminado el periodo gratuito, ¿cómo es el pago de las licencias? Eso lo explico mañana, ¿les parece? Este, Eduardo ya contesté eso, Privado dice, ¿puedo usar los dos con la misma licencia? Sí, sí se puede, María Sandoval dice, Binary mejor correcto, sí, es mejor, ¿ok? Este, Alex García, ¿cuántos días dura la versión gratuita? Este, se supone que no tiene fin, siempre y cuando estés pagando el 50% a la compañía, ¿ok? Elizabeth dice, dejo la inversión en la computadora y ya trabaja sola, técnicamente sí, Eli, Eddie dice, ¿desde ahorita se va a tener que compartir? No, no se va a tener que compartir el 50% de las ganancias, ¿ok? Porque todavía no hay back office, ¿ok? Elizabeth Trey, ya le contesté, Kevin dice, yo quiero que me capacites, claro, Kevin con todo el gusto del mundo, Elizabeth dice, y solo voy cambiando los tokens, es decir, sí, te vamos a mandar después otro token, Aldo dice, marca error en el token, híjole, ahí desconozco, Raúl dice, eso de configurar el software, se hace dinero una sola vez, una sola vez, Aldo dice, intenté registrar el token, pero marca error, a ver, son dos de error, ahorita lo voy a hacer yo personalmente, porque, por eso que me están poniendo, Binary dice, Binary es sumamente seguro a la hora de retirar, ah, mira, Marcelo nos está comentando, que es sumamente seguro, porque ya tiene experiencia en Binary, excelente, Marcelo, qué bueno leer tu comentario, Jimmy dice, ¿a qué hora puedo comenzar con Binary? Ya, Jimmy, desde ya, en sus marcas listas fuera, este, Miguel dice, quiero fondear mi cuenta de Binary, con 100 dólares a través, sí, ahí lo vas a ver, ok, Eduardo, yo quiero que me enseñe, sí, sí, le vamos a enseñar a Eduardo, Héctor, si estás en Binary, puedes abrir en el PC y en el celular, sí, sí, Héctor, sí se pueden las dos, Jesús dice, si puedo ingresar y trabajar desde mi teléfono celular, sí, sí puedes, Marcelo dice, en Binary, si no recuerdo mal, puedes registrar distinta moneda a la que ingresaste, ah, perfecto, Marcelo, este, dice, puedes realizar la transferencia entre cuentas adentro, ahí está, ahí está la respuesta que muchos querían, Marcelo la acaba de dar, respondió lo de Toño, gracias Marcelo, dice Eddie, ¿los pagos o retiros generan algún cobro de comisiones? Eddie, eso lo ves ahí directo, debe de generar como todo, ok, directo ahí, Edward dice, ¿cómo vamos a ver cuánto es el cobro de la transacción desde débito en Colombia? Edward, a la hora de hacer la transacción te dice, de hecho te pregunta cuánto quieres recibir neto, ok, este, bueno, yo creo que ya muchas de las preguntas son repetidas, ya no las voy a leer todas, ok, este, nada más, porque ya hay muchas repetidas, entonces, si quieren, nada más hago por última vez el proceso para los que tienen dudas, y vayan a hacerlo cada uno, ok, voy a hacerlo nuevamente, entonces, ya, se supone que ya tienes fondeada tu cuenta, vas aquí, entonces acá, este, perdón, no vas ahí, vas a operar, vas a web trader, y en web trader, te vas a ir a la opción donde dice, este, copy trading, verdad, entonces acá, donde dice copy trading, pones clic en esta flechita, y te aparece aquí, copy trading, ok, en copy trading, lo que tú vas a hacer, es, aquí vas a poner el token que yo te pasé, ok, entonces, este token lo vas a poner, por obvias razones, este, miren esto, aquí abajo, donde dice inversión mínima, acuérdate, le vas a quitar, antes de ponerle play, quítale todo esto, si no, no te va a copiar nada, ok, quítale todo, acá, te van a aparecer opciones, quítale todo, una vez, le das actualizar, y te aseguras de que no tenga nada, y le das play, ok, ahí está el token, está siendo utilizado en este momento, por tu servidor, no me marcó error, y lo acabo de hacer otra vez, vale, para los que decían que marcaba error, solo copienlo y péguenlo, no, no quieran ponerlo letra por letra, copienlo y péguenlo, porque a veces por el tema mayúsculas o minúsculas, o puedes confundir un cero con una O, o algo así, o una I con un uno, no sé, entonces mejor háganlo, este copy page, ok, listo, pues ya está, así de sencillo es, utilicen este token que está acá, eso va a ser solamente en estos días, para que ustedes ya vean el funcionamiento, y voy a hacer una capacitación diferente, si les parece, por el tema del tiempo que ya nos tardamos, vamos a hacer la posterior, la de Forex, solamente para que no se confundan en este momento, no quiero confusiones, vayan ahora solo a Binary, terminen de hacer solo en Binary, conéctense todos a Binary y fundienlo, después de que lo hayan hecho, si quieren mañana, les prometo una capacitación solo de Forex, hacemos only Forex, de hecho puedo invitar al gerente, a nivel mundial de Exnex, para que les transmita seguridad y confianza, porque tenemos relación directamente con ellos, para todo el tema de retiros, y le pregunten lo que quieran, lo voy a invitar para el día de mañana, al director general a nivel mundial de Exnex, que es un broker que patrocina al Real Madrid, así es que es un broker muy bueno, muy grande, entonces si quieren mañana, hacemos el de Forex, para no entretenerlos más, ok, pues en sus marcas, listos, fuera, comenzamos, vayan todos ya, a conectar su algoritmo, saludos a todos, que estén muy bien, contesté todas las preguntas que pude, cuídense mucho, sí, les voy a enviar a sus líderes, les voy a enviar a sus líderes, el token vía Whatsapp, y que ellos se encarguen, de reenviarlo a todo el mundo, ok, vale, cuídense mucho, los quiero mucho, los quiero ver triunfar, ganar mucho dinero, cuídense mucho, bye, 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 nos vemos, cuídense mucho,